Nosotros estamos atravesando el segundo año de gestión. Durante los dos primeros en general programamos la incorporación de bienes de capital y de herramientas que nos permitan afrontar todo el periodo con un buen nivel de equipamiento y que permita el cumplimiento de los objetivos. A fin de mes se abre la licitación de un equipo de camión y acoplado cero kilómetro que tiene un presupuesto oficial de más de 12 millones de pesos que se van a invertir en eso. Hoy se abrió la licitación de materiales para la construcción de un biodigestor en la ciudad que va a ser un nuevo... se va a incorporar esa tecnología o esa... sí, tecnología al tratamiento de residuos sólidos orgánicos de la ciudad generando energía con ese biodigestor. Esto se va a poner en marcha a la brevedad porque ya está contratada la mano de obra para la ejecución de esa obra. Se sigue con el recambio lumínico, digamos, que también genera una erogación importante. A partir de este mes, terminamos de pagar el programa Mi Ciudad LED lo que implica un ahorro mensual, digamos, o una liberación de recursos de alrededor de un millón y medio de pesos por mes que va a estar destinado a afrontar, sostener la compra de luminarias para completar al final de la gestión del Intendente un compromiso de campaña que habíamos asumido de Ciudad 100% LED. Es decir, la idea es llegar en el 2023 con toda luminarias con tecnología LED, lo que implica no solamente mejorar la calidad del alumbrado público, bajar los niveles de inseguridad en barrios, sino también producir un ahorro energético y un menor impacto ambiental. Bueno, por ahora tenemos un buen nivel de ejecución tanto de la realización de recursos como de gastos, así que bueno, en general vamos avanzando en un contexto nacional complicado, de mucha incertidumbre, de una tensión inflacionaria muy alta, digamos. Pero bueno, la ciudad por el momento viene manteniendo un nivel de actividad aceptable, digamos, tanto a nivel comercial como industrial. Esperemos que resuelta un poco la situación sanitaria se pueda resolver también el frente económico y darle un horizonte de mayor previsibilidad a la economía.